Las campañas de promoción del aceite que se están desarrollando tanto en Europa, en Asia como en América están resultando todo un éxito. Este es, al menos, el mensaje que se ha lanzado hoy en la Interprofesional del Aceite que se va a prolongar durante todo el mes. En los últimos cuatro años las exportaciones de aceite de oliva han crecido un 30%. En 2012 salió fuera casi el 60% de la producción española. Según la Interprofesional, buena parte de ese éxito está en las propias empresas, en los gobiernos y, sobre todo, en este órgano que acaba de cumplir 10 años y que, para explicar sus resultados, está manteniendo encuentros sectoriales en todas las provincias productoras de Andalucía. Hoy se domina el aceite de oliva español, domina el mercado chino, con un incremento de 2009, más del 485% de las ventas, o en Estados Unidos, en nuestro tercer cliente en el mundo, un crecimiento de un 60% desde 2009 en Rusia. La Interprofesional respalda, entre otras, investigaciones contra el cáncer o contra el verticilium, pero la mayor parte de su presupuesto lo gasta en iniciativas promocionales por casi una veintena de países del mundo. Patrocinan competiciones deportivas, auspician campañas publicitarias y respaldan, con su presupuesto, importantes programas de televisión. Por ejemplo, en China, durante estos cuatro años se han estado promocionando programas gastronómicos para enseñar a utilizar los aceites de oliva en la cocina china. Y entonces, no es casualidad que en China hayamos aprovechado, no solo la Interprofesional, la Interprofesional y las empresas del sector exportadoras, el tirón y el momento para posicionar a los aceites de oliva de España a la cabeza del origen del producto. Este órgano está formado por representantes de los olivareros, almazaras, operadores del mercado, refinadores, envasadores y exportadores de aceite de oliva, aunque en Jaén muchos de ellos no han estado en estos encuentros sectoriales. El presupuesto de 2012 rondó los 9 millones de euros.